Me emocionó por tener a mi primer hijo, es ser capaz de compartir mi amor, ¿sabes? Antes de que King Bong se juntara con Lil Durk y los dos raperos colaboraran varias veces, salieran juntos de gira y King Bong se uniera al colectivo OTF. Antes de que King Bong colaborara con Nelly Choppa, Polo G, Tee Grizzly, G Herbal, Lil Durk, YMW Melly y más. Después de comenzar a rapear en 2018, llamó la atención de Lil Durk, otro rapero de Chicago, y fue bienvenido al colectivo Only The Family. Después de su primer sencillo Problems, King Bong irrumpió en el mapa con Crazy Story, que se transmitió más de 200 millones de veces y actualmente cuenta con más de 55 millones de visitas en YouTube al momento de esta grabación. Este éxito fue seguido con su álbum debut Grandson Vol. 1, que irrumpió en el Billboard 200 y a partir de ahí su éxito solo seguiría creciendo. Pero al ser criado en las calles de Chicago, significaba que Bong no era ajeno a la violencia de las pandillas y a los enfrentamientos con la ley. De hecho, pasó algo de tiempo en la cárcel, incluyendo dos años, cuando era solo un adolescente. Mientras Bong estaba en camino a convertirse en una de las estrellas más importantes en el juego del rap, comenzaron a circular informes de que un altercado y un tiroteo tuvieron lugar fuera del hookah lounge en Atlanta. King Bong fue uno de los tres hombres que fueron asesinados a tiros en este altercado, el cual era completamente innecesario. Mientras la comunidad del rap lamenta la pérdida de una de las estrellas más brillantes y prometedoras de 2020, permítanme contarles quién y por qué King Bong era tan especial. Hola, mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fallecieran, un video con el que recordamos la vida y carrera de King Bong antes de su terrible asesinato. Este video tiene una organización benéfica adjunta, por lo que aquellos que puedan permitirse mostrar su apoyo, hagan clic en el enlace de abajo. El dinero que se recaude con este video también será donado. Siéntanse libres de dejar sus condolencias y apoyo en la parte de los comentarios. Bueno, ahora sí, comencemos con este homenaje. El nombre real de King Bong es de Ebon Bennett y nació el 9 de agosto de 1994 en el sur de Chicago. Creció en el complejo Parkway Gardens, también conocido como Oblog, un lugar que toda su vida representó. It'd be decent over there, because they got all types of shit over there, and that's why it'd be fun and shit. So I take the holes to the O. It's like a little, what you want to call it, a mini resort, I want to say. But the O, they got like, they got like hotel room, free room, shit like that. En este mismo complejo de edificios también creció Chief Keefe. With 35 buildings and nearly 700 units, it quickly became a premier housing choice for African American families. As time passed, however, years of absentee ownership, deteriorating conditions, and a small but violent criminal element took their toll. La madre de King Bong hizo todo lo posible por sus hijos, pero la pobreza y la violencia eran parte de la vida cotidiana de la mayoría de las personas que crecieron en esta parte de Chicago. De hecho, Bon ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer a su propio padre, porque lo metieron a la cárcel antes de que él naciera y tiempo después moriría. A pesar de que las calles fueron una gran parte de su educación, Bon siempre negó el haberse unido a una pandilla cuando era más joven. De hecho, trató de concentrarse en tener una vida normal y jugaba a béisbol y le dijo a Double XL, Solía jugar béisbol, jugaba incluso en la preparatoria. Me encanta esa mierda. Pero por supuesto, incluso con otras cosas en las que concentrarse, crecer en el lado sur de Chicago significaba que era casi imposible evitar problemas. King Bong comenzó desde pequeño. Al principio solo robaba bicicletas en la escuela secundaria, pero para cuando asistía a la preparatoria Hyde Park y solo tenía 16 años, fue encarcelado por posesión ilegal de un arma de fuego. En Hyde Park se hizo amigo de G Herbo y gracias a esta amistad, Kim Bong se dio cuenta de lo que quería hacer con su vida. Le dijo a Complex, Ese es mi chico y ahora estamos de gira juntos. Es más joven que yo. Yo era como un junior cuando él era un estudiante de primer año. Yo era un junior y luego fui directo a la cárcel. Me estaba metiendo en problemas. Luego él se puso a rapear y lo vi a alejarse de la cárcel. Luego yo comencé a rapear. Durante los siguientes 10 años, Kim Bong nunca pasaría más de un año completo fuera de prisión. De hecho, ni siquiera se graduó de Hyde Park porque pasó mucho tiempo en detención juvenil. Y aunque se las arregló para obtener su GED o certificado de preparatoria durante los años que estuvo en la cárcel, en realidad nunca tuvo un trabajo diferente a lo que hacía en las calles. Cuando solo tenía 19 años fue arrestado nuevamente, esta vez en relación con un tiroteo que tuvo lugar en mayo de 2014. Fue acusado de homicidio en primer grado y por dos cargos de intento de asesinato. King Bong estuvo en prisión durante más de tres años y medio mientras el sistema legal hacía lo suyo. Cuando finalmente se llevó a cabo el juicio, solo duró cinco días. Uno de los hombres arrestados con Bong fue sentenciado a más de 20 años de cárcel, pero Bong, que nunca cooperó con las autoridades, fue absuelto y salió de la prisión como un hombre libre. Después de superar un crimen que lo habría condenado de por vida, Bong recurrió a inspiraciones como Lil Wayne, Gucci Mane y su amigo de la infancia G Herbo para buscar un camino fuera de las calles. Comenzó a escribir de las cosas que había experimentado en las calles para crear sus propias letras y se reunió con su amigo y mentor Lil Dark. Juntos empezaron a hacer éxito tras éxito y en solo seis meses, Bong tenía una serie de éxitos virales en sus manos como Crazy Story. A pesar de recurrir a historias reales para su música, King Bon no era tonto y sabía que tenía que ocultar algunos hechos para asegurarse de no terminar encarcelado de nuevo. Le dijo a Complex, No voy a decirles nada de lo que hice. Diablos, no. No te contaré si es real. ¿A quién robaba? Escuchas algo de mierda en la música, pero solo te estoy contando historias. Soy un artista con esta mierda. Nunca te voy a dar el nombre de nadie ni nada. Permanecer leal a las personas que lo ayudaron a llegar a donde estaba siempre fue una faceta importante de la vida para King Bon y su amigo Lil Durk, quien firmó a Bon en su sello Only The Family en 2018. A pesar del éxito que estaba logrando sus antiguos problemas, resurgirían a principios de 2019, después de que él y Lil Durk fueran arrestados por intento de asesinato en Atlanta, Georgia. El abogado de King Bon y Lil Durk argumentó que ambos hombres simplemente se estaban defendiendo durante el altercado en el que un hombre recibió un disparo en la pierna y $30,000 desaparecieron. Bon y Durk fueron finalmente liberados con una fianza de $300,000. En septiembre de 2019, Bon lanzó Gransom Vol. 1, que alcanzó el puesto 75 en el Billboard 200 y el 37 en la lista de hip-hop y R&B. Menos de seis meses después lanzó su segundo álbum de estudio, Le Bon James, que tuvo aún más éxito, alcanzando el número 63 en el Billboard 200 de los Estados Unidos y el 36 en las listas de hip-hop y R&B. Le Bon incluso llegó al número 10 en las listas de Billboard Indie de Estados Unidos. Recientemente, King Bon acababa de lanzar su álbum más reciente, Welcome to O'Blog, en octubre de 2020, el cual fue bien recibido por fanáticos, críticos y la comunidad del rap. Hablando del álbum, Bon le dijo a Complex, Si estás haciendo algo y sigues haciéndolo, obtendrás mejores resultados. Todo mejor. Es el verdadero. He estado trabajando duro. El 6 de noviembre, King Bon estaba celebrando su éxito en un club nocturno de Atlanta llamado Hookah Lounge. Alrededor de las 3.20 AM, dos grupos de hombres, uno de ellos asociado con el rapero Cuando Rondo, se enfrentaron. La disputa escaló rápidamente a un tiroteo que dos agentes de la policía intentaron disolver con más disparos. Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas. Bon fue trasladado al hospital en estado crítico y murió ese mismo día. La comunidad del rap vuelve a estar de luto por otra trágica pérdida, algo que tristemente ya se ha convertido en algo demasiado común. Nuestras oraciones y condolencias van para su familia, amigos y fanáticos. Siéntanse libres de dejar sus condolencias y pensamientos en la parte de los comentarios y nosotros nos veremos en otro video. Bye!